Abuela Abuela Hoy Debí haber entrenado a las 6 de la mañana para desocuparme a las 8 para desocuparme a las 8 para entonces hacer todo lo demás que tengo que hacer pero no fue así ya me llamó una clienta entonces salgo de esas fotos y tengo que ir a hacer otras fotos y este es mi cuarto día de la semana sin entrenar la llanta no espera mi perjuiciosa saina creste que creste que creste que creste bella yo no había escuchado esta canción wow 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 estos manes son demasiado inestrativos mira que bonito belleza no hay problema voy a poner un poco de negocio de flores o sea esta vaina costó 30 palos voy a ir en este momento a Félix Ben Maduro que es donde va a ser el próximo shoot son unas fotos también para redes algunas y algunas y algunas y ellas ya aquí zapatos 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 varios relojes y chescheres y 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 la caña de los mojitos y 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